Muy buenas a todos, aquí CamarraDen en un nuevo tutorial del Magic y bueno, el otro día os dije que si el vídeo tenía éxito os traería un tutorial de cómo jugar los mazos iniciales, así que bueno, si no visteis el vídeo anterior aquí en la esquina superior derecha os saldrá una pestaña donde podéis entrar al vídeo del unboxing y donde veis las cartas y bueno, ahora mismo os vamos a explicar un poco cómo funciona, vamos a empezar con el de a volar y bueno, esperamos que sea una partida rápida y que pueda explicaros fácilmente todos los fundamentos de esta baraja que bueno, ya eché una para probar y saber cómo va y oye, yo no soy ningún experto en Magic pero si no sabéis jugar yo creo que es una buena forma, vale vale, sí, 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 me parece, me parece una muy buena mano bueno, voy a explicaros rápidamente los fundamentos del Magic porque a lo mejor los que habéis, no, los que sois nuevos no sabéis cómo funciona pero bueno, en la descripción tendréis también un link de la lista de reproducción de eso bueno, jugamos una de las tierras, como veis, mira, la carta más rápida, las dos cartas que tenemos para echar necesitan una tierra cualquiera y una de agua, así que vamos a empezar por una de agua tenemos también aquí la llanura que valdría, bueno, cualquiera de las dos vale, me ha echado un hechizo instantáneo, por eso me ha hecho daño y ok vamos a jugar la cualquiera y ya vamos a sacar a la multitud inmunda es una carta que, así de primeras, nos interesa con tres cualquiera, bueno, con tres cualquiera y... vale, ahí, a ver esperanza, la grasa de criatura objetivo a la mano de su propietaria si su valor de maná era de tres o menos ah no, si su valor de maná es esa parte, vale esta carta va a sernos útil, pero más adelante vale, vamos a echar esta tierra que nos va a dar uno de vida y bueno, de cuanto siguiente no vamos a atacar porque lo tenemos perdido finalizarte uno, ¿podría atacar y gastar esto? sí, pero bueno, de momento nos interesa conservarlo ya empieza, es un mazo un poco perro que nos juega el rival pero bueno, vale, vamos a utilizar esto básicamente la emboscada serpentina hace que hasta el final de turno la criatura que selecciones gane 5 y 5 entonces vamos a utilizarla para bloquear y ya está, y ya nos la quitamos y así no la perdemos y estos trasgos son asumibles vamos a jugar otra vez la cara tranquila para que nos sume la vida y vale, siguiente y de momento de momento sin ataques 1, 2, 3 vale, nos va a fastidiar pero pasar nos va a hacer 2 de daño pero bueno, por 2 de daño vale, nada nos asumimos vale, vamos a tirar la llanura y ya podemos jugar esta carta nos vas a tener que ganar tú porque no hay más esto de momento no vamos a usar y tampoco vamos a atacar no nos interesa atacar ahora mismo esta carta va a ser un poco putada pero ya entenderéis es una jugada con calma ahora mismo necesitamos una carta que va a ser clave vale, jugamos esto y también vamos a jugar la seductora importante la seductora y siguiente al combate vale, voy a atacar con todo porque si me bloquea con alguno si me bloquea con los dos me la sudo y se los mato porque solo hacen daño simple y así ya nos limpiamos eso nos limpiamos los los minions vamos a perder esta carta sí, pero nos va a venir bien mientras no nos destruya esta porque ah, no funciona porque ah, porque la destierra no la destruye ¿no? claro, la exilia por eso no funcionan los efectos porque esa carta mira, no obstante vamos a jugar esta otra vez y no vamos no vamos a atacar no vamos a atacar porque de momento no nos interesa pero bueno la carta que nos exiliaron tiene un efecto que cuando entra al campo suma uno de suma uno de ataque y defensa a la carta que selecciones y cuando muera hace exactamente lo mismo vale tenemos dos de daño y él tiene cinco entonces vamos a hacer una cosa vamos a atacar con todo dos atacantes siguiente y no me va ahora exactamente esto era lo que quería cinco cinco y el disparo mortífero y la otra la guardamos porque así lo mato y hacemos dos de daño perfecto puta de ahora no me puedo defender así que oh tres dos vale vamos a jugar esta fuck no cancelamos cancelamos porque no está en el campo pero ahora sí está en el campo entonces vuelves vamos a pasarla al fondo porque me interesa alguna criatura vale bueno puede volver a jugar pero gasta maná perfecto entonces ahora vamos a jugar el agente de apoyo que lo que hace es que entra al campo es un sirve como uno uno y además nos potencia a uno de bueno pues a uno de los monstruos voy a atacar con todo no estoy seguro esto funciona perfecto ah cago Dios calla que solo me destruye uno de los atacantes bueno vale perfecto esta nos la vamos a guardar para ahorita que nos va a atacar con esta y no lo podemos bloquear entonces jugamos con esta y lo ahí está lo destruimos perfecto y así se juegan los hechizos y que es esto vale no puedo atacar aún pero eh mira que este objetivo eh mierda vamos a girar la de uno uno que ahora mismo un pelín igual y vamos a atacar con todo creo que tiene una carta está él también de hechizo pero bueno más o menos vamos vamos ganando vamos bien entonces si ahora la putada son las putas bichas estas pero oh no ataca perfecto vale vamos a hacer una cosa vamos a girar esta vale me viene de puta madre y ahora vamos a utilizar tengo que atacar por huevos bueno ataco con que cojones ataco con todo y yo creo que gano podría haber utilizado la habilidad de la seductora que básicamente lo que hace es lista no vale es que me da igual lo dejamos uno de vida oh bueno nada con las pasivas vale vale entonces vale jugamos el apoyo seleccionamos aquí este y ahora ah bueno no hace falta girarlas porque ya están giradas entonces vale no se va a enderezar vale y atacamos con todo cuatro atacantes y bueno estos son victoria bueno la verdad que es un mazo muy fácil no ha salido la carta más tocha que tienen que es que bueno cada vez que utilizas un objetivo puedes hacer una cosa pero como veis hay unas cartas que te permiten darle la vuelta entonces si solo tienes un adversario y quieres atacar con todo activas ese objetivo gastando uno de maná y bueno pues puedes girarle la carta y atacar directamente dicho esto vamos con el tutorial de la siguiente baraja vale pues ya estamos buscando partida con el con el otro mazo el de fuego y bosque y esta diferencia del otro no lo he jugado antes va a ser mi mi primera mi primer try vale vamos a conservar las siete normalmente suelo conservar las siete salvo que sea una mano muy muy nefasta vamos a jugar una tierra vale esto es un hechizo y esto es una criatura esto necesita un bosque y tal así que solo vamos a poder jugar el hostigador qué ventaja tiene el hostigador que con tres manás de fuego la criatura que selecciones no puede bloquear este turno así que nos viene genial bueno miento tres manás cualquiera y uno de fuego bueno esto de momento no lo vamos a utilizar no lo vamos a utilizar no vamos a atacar porque perderíamos y finalizamos turno esto nos interesa de cara igual a una siguiente uff esta carta va a ser dura pero bueno vamos a intentarnos morir para que no nos afecte pasamos si me bloqueo es porque si no se me va a morir vale mi turno vale tengo dos erosional así que vamos a utilizar este acetes de daño aquí esto lo quitamos ya joder ahí puedo utilizar este perdón es que hay una mosca me habitación me está molestando y vale y ya estaría y bueno vamos a atacar con todo ahí está perfecto vale dos de dos criatura zombie esta en teoría cuando muere nos crea otra vale regresa una carta vamos a jugar la montaña esta de momento no podemos jugar nada más no vamos a atacar porque no nos sale rentable aunque espera vale si vamos a activar la habilidad no mierda claro no estaba en turno de ataque soy un poco imbécil pero bueno joder y la revive sabes que no te voy a bloquear ¿no? es lista es lista ok mierda estamos un poco fucker vale pero esta me sirve esta me sirve eh ¿por qué? ah claro no puedo echar ninguna y ataque doble vale de momento vamos a jugar a aquí que hijo de puta tiene buen mazo el cabrón eh tiene buen mazo y necesitaba empezar a sacar maná pero no de este vale vamos a sacar el líder de la manada y jugamos a jugar este maná vale nada es que no puedo bloquear nada vale voy a quitar a este con el erosionar el erosionar es una buena carta y sin ataques vale me quedan tres de vida y puedo jugar el raiju del trueno no voy a atacar no voy a atacar por el simple hecho de que si no bueno la siguiente igual me salvaría pero es que entonces él ahora ya no me puedo atacar vale vale la jugamos no puedo atacar así que no vamos a gastar la habilidad y no vamos a atacar finalizamos el turno mientras no ataquemos con este no nos pueden atacar a nosotros eh putada que con la de volar no tenemos nada que huele que lo pueda parar vale si juego este vale me viene de puta madre bueno tres vidas vale no de puta voy a atacar vale este me va a atacar directamente porque no tengo ninguno con la habilidad de volar y mierda cada vez que eso se pone una vida bueno puedo jugar esta de puta voy a atras y . And y y y y y te nom y y y y y ¿Vale? Vale. Bueno, hemos igualado un poquito las cosas. ¡Hostia! Además este no se gira al atacar. De puta madre. Solo nos va a hacer dos de daño. Perfecto. Vamos a jugar esta tierra. Activamos otra vez la habilidad. Vamos a utilizar esto. Le ponemos el más tres a esto. Y vamos a volver a activar la habilidad. 6-2. Atacamos con todo. Cuatro atacantes. Le ponemos ahí el más uno. Le hacemos dos de daño. Y nos va a bloquear. Pero ¡plas! Ya está. Ya hemos ganado. Bueno, y así es, amigos míos. Cómo se juegan estos dos mazos. Seguramente hay una forma más efectiva. O mejor de jugar. Pero al menos de esta forma. Sabéis un poco los fundamentos básicos de la baraja. Recordad que tendréis en la descripción todos los tutoriales de Magic. Al principio del vídeo el desplegable del unboxing. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!